Bien, ya... Ahora vamos a hacer... ¿Quieres? Por dos ¡Abre bien! Mira, la pierna ¡Vamos, la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, la pierna! ¡Muchas gracias! Otro jugador es igual. No la puede tocar dos veces el portero. Una vez sí, una vez sí la puede tocar. Otra, pasa y ya no puede volver. Hasta no la tengo al contrario. Sé que mucha gente se lía con las personas. Antes si pasaba el portero, si pasaba el balón de medio campo, así que ya podía devolverle. Pero ahora no. Ahora aunque pase medio campo ya no. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, fuera! ¡No hay que tirar! ¡Mira, papi! ¡Bien! ¿Cómo te caes de culo, no? ¿Qué quieres grabar? ¿Cómo te caes de culo? ¡Joder! 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 Te ha sacado un primer plano Un primer plano guapísimo te ha sacado ahí Yo te grabo yo, ¿no? ¡Bien! 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 Venga ahí, sigue, sigue. ¡Venga, va al lado! ¡Venga ahí, ahí! Venga, ahí, ahí. Venga, le tiras, tío. Vale, vale, por dentro, te lo pongo. ¡Va, va! ¡Va! 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 A mí me gusta y no me falta los pasos. ¡Va! 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 Bien movido, bien movido, venga, va. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? No, 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 no. Por hablar, dice, no pita ni una asfalta, toma. No, pues estaba diciendo, no tengo ni una asfalta, qué bien. Buenas noches, buenas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, mucho además ¡Gracias! ¿Dónde vas? No, te vas a comer ¿En qué río? ¿No vos lo saltas o no? ¿No vos lo coméis o lo saltáis? Bueno, si tenemos muchas Tomás en cuenta que tengo más 14 minutos ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 28, 20, 20. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! 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 Si tú no sabes tirar, tú le das donde vaya ¡Fuera! 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 ¡Ahí tengo una Writing CAPA skincare Ya no vas a tirar. ¡If una Spakiness, NPC, NPCvation! ¡Fugía! ¡Fugía! ¡Fugía, Fugía, Fugía! ¡Fugía! ¡Fugía! ¡Fugía, Fugía, Fugía! ¡Fugía, Fugía! ¡Fugía, Fugía! ¡Fugía, Fugía! ¡Fugía, Fugía! ¡No! ¡ Lupe, sube! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Va, pues, salvo! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, viene! ¡Venga, viene! ¡Vamos a ver! ¡Venga, viene! ¡Bien! 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 Siempre saco las pulguras. ¡Lo de la pel Pizza! ¡Miru! y luego retirado un 22 partidos y luego la maratón y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya era muy feliz! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Joder, todo con la mesa! ¡O sea! ¡Si! ¡Vento! ¡Vámonos ya! ¿Ok? Más paz, sos. ¿Ahora? ¿Ahora, por qué? Vamos a entrar desde aquí. ¿Y tú, para tu salier? No, a la duda lo iba bien. ¿Y mañana tengo que tener donde puedo estar pronto? Me toquera... el yo como chupete. Se quedan en un pinito habrá que estar en todos lados. ¡Gracias! ¡Pero! ¿Viene? ...me ponía a la cantadora... ...me quedaba en la pelota... ...me quedaba en la pelota... ...me quedaba en la pelota... ¡A que ven! ¡A que ven! ¡A que ven! ¡A que ven! ¡Vaya pacha! ¡Que creen esta pacha! ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No se peina. 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 No se peina.